De alto cero voy para Marcanet, llego a puesto voy para Mayarín De alto cero voy para Marcanet, llego a puesto voy para Mayarín De alto cero voy para Marcanet, llego a puesto voy para Mayarín El cariño que te tengo no te lo puedo negar, se me sale la damita yo no lo puedo evitar Cuando Juanica y Chan Chan en el mar servían arena Como sacudía el jive a Chan Chan le daba pena Limpia el camino de paz y yo me quiero sentar En aquel troco que veo y así no puedo llegar De alto cero voy para Marcanet, llego a puesto voy para Mayarín De alto cero voy para Marcanet, llego a puesto voy para Mayarín De alto cero voy para Marcanet, llego a puesto voy para Mayarín Matitrático, ligo a puesto voy para Marcanet, llego a puesto voy para Marcanet, llego a F***on Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.